¡Tú! ¿Por qué lucen así las plantas? ¡Ese es el misterio! Algo las pone cuadriculadas y con puntos. Pero sé que puedes encontrar la respuesta en uno de tus libros. No, 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 no. Resolveré este caso a la manera de Patty Persimmon. Y ella siempre empieza reuniendo pistas. Y luego viene la parte divertida. ¿La parte divertida? ¡Sí! Entrar en la mente del criminal. Preguntarse cómo piensa un criminal. ¿Por qué querrían tener las plantas, cuadros y puntos? Tal vez estaban aburridas. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a estas plantas. Alguien las ha estado pintando. ¿Por qué alguien haría eso? ¡Exactamente! Eso es lo que voy a averiguar. Esperaré a que el criminal regrese a la escena del crimen. Ellos siempre hacen eso, ¿sabes? Lo aprendí de Patty Persimmon, genial detective. Me quedaré aquí afuera toda la noche si debo hacerlo. Nada escapará a mi agudo ojo. Ni al otro tampoco. Oh, mira. Esto es muy malo. Hay más cuadros y puntos ahora. Oye, tal vez Morita resolvió el misterio. ¿Dónde está ella? Ella estaba por aquí. ¿Morita? ¡Ajá! ¡Tú! Entonces fuiste tú todo el tiempo y tu cómplice criminal. Este caso está resuelto. Bueno, ¿por qué lo hicieron? ¿Hacer qué? Pintar cuadros y puntos en las plantas de vallas. Nosotros no pintamos nada. Entonces, ¿qué hacen aquí en mitad de la noche? Vinimos a verte. Para asegurarnos de que estuvieras bien. Y ya es de día. ¡Ajá! Yo lo sabía. Solo quería ver si ustedes sabían que yo lo sabía. ¿Saben? Ahora, si me disculpan, tengo un misterio por resolver. En alguna parte aquí hay un maestro criminal. Un demonio sin sentido de la moda. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!